Ese caso es el mejor ejemplo. Esa muchachita vino y él tomó ese caso como una cuestión personal. Ni su mamá ni ella tenían un centavo ni dónde caerse muerta. Pues, cátelo por ahí. Y el doctor Valerio se encargó de todos los gastos. ¿Qué te parece? Ya no quedan médicos así, ¿verdad? Que se le cortó la llamada y que ella no le responde. La verdad que eso está bastante extraño, ¿sabe? No se preocupe que yo salgo inmediatamente para allá. Hasta luego. Yo salgo inmediatamente para allá. Esa es la voz de tu amo. Que yo ponga en manos de un brujo a Maggie. ¿Tú crees en esas engañifas? Bueno, ni creo ni dejo de creer, como todo el mundo en este país. Álvaro, yo lo que creo es que si los médicos no han logrado ayudarla, ¿qué perdemos con eso? Eva Marina, mi hija está desaparecida. En estos momentos no puedo pensar en brujos. ¿Y esta delicia quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú eres ella? ¡Emiliana! ¡Débora! ¿Qué le hicieron a la viejita? Estoy solo. Las viejitas se fueron para la iglesia. Yo las escuché desde mi cuarto. Desde tu cuarto. ¿Tú también vives al clave de aquí? ¿O tú eres la sobrina, la novia del señor muy importante? Cuidado, que te doy. ¿Pero qué pasó, chica? Pero presta un momentito. ¿Qué pasó? Nada más me iba a presentar. Gonzalo Ruiz. Tápate desvergonzado. En esta casa no andamos así en esa facha desnudo. Bueno, chica, yo estaba solo aquí. Está bien, ya me voy para mi cuarto. Mira, y sé que este piso, cualquiera pasa, pisa y se revienta la cabeza. ¿Qué pasó, chica? Tenga la bondad, funcionarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no dan paso? Encontraron una muchacha muerta ahí. Órdenes del secretario de gobierno. Mamá, no aguanto. Eso me duele mucho. Esos germantes no me hicieron nada. Ya va, mi amor. Déjame ponerte esta bolsita de hielo, ¿oíste? Es que eso, desgraciado. No me quisieron dar las inyecciones que te ponían allá en la clínica. Y estos germantes no te hacen nada. Joder, hielito, no se me va a quitar. Dame otra cosa, pero que se me quite. Ay, mi amor, ¿qué te doy? Ya, ya te tomaste lo calmante. Te tomaste el té de cayera que te hice el tilo. Ya yo no sé qué me jures prepararte para que se te quite ese condenado dolor. No, abrázame mucho, mamá. Como cuando yo era una niña y me despertaba asustada por los tiros. Dime que no tengo dolor. Que yo sigo siendo tu chivaloque que salta de aquí para allá, mamá. Ay, ya, mi reina. Ya no más dolor para mi niña. ¿Qué? Ya no más valiente de todas las niñas. Bueno, ni tan niña porque ya tú eres grande, ¿verdad, mi amor? Y que yo voy a quedar así, mamá. Así como, Yuley. Así, paralítica, arrastrándome por el piso como una culebra. No, mi amor, no. No, no te acusas, horrible. Porque yo te muero, mi amor. Yo voy a conseguir algo. Algo con que curarte. Ay, mira. Yo te voy a llevar para un señor, mi amor. Él es como, como un doctor, ¿eh? Y él es muy faculto y muy bueno para este tipo de enfermedades. ¿Oíste, mi reina? Que me vas a llevar donde un truco, mamá. Ay, así estaré mal. No, mi amor. Y en conciencia mejor te escondes con la paciencia. Por eso cuídate de las esquinas. No te distrae. Ok, Rosabra, mira para acá. Esa sí es la pose, a ver. Eso es. Menos mal que es una foto, porque con lo intranquilo que son, es un cuadro y se muere. Mira, Jacobito, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo no puedo estar todo el día aquí parado, ¿ok? Así que, hazme el favor. Además, ¿para qué tanta foto, chico? Agarra tu cartulina, échale su creyón y se acabó. Ay, si Leonardo te oyera, chico. ¿Qué Leonardo? ¿El de la cuarta válida? No, Leonardo da Vinci, el pintor. Mira, Jacobo. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué yo estoy aquí, chico, tomándome tantas fotos. Porque los grandes artistas cuando pintaban, estaba siempre su esposo y sus hijos. En los retratos que le encargaban, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú vas a venir a tu casa, te voy a decir a todos los caballos que hay. Qué lindos. Mira, te van a faltar muchachos. Ay, cuando tú veas este retrato, te vas a quedar en loco. Ciudadana, por ti, señora. Déjeme pasar el paso, señora. Tengo orden. Soy la madre de Lorena. Déjeme pasar. Déjeme pasar. Quédese tranquilo. Déjeme pasar. Por favor, entiende. Déjeme, por favor. Señora González, por favor, cálme. ¡Asesino! ¡Asesino! Déjeme pasar. ¡Asesino! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Asesino! ¡Asesino! Venga, 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 venga. ¡Asesino! Tiene buena sangre para los caballos. ¿Tú crees? No les tienes miedo y te gustan. Y ellos lo sienten. Bueno, siempre me han parecido así como si... Ay, mírale a los ojos. Parece que entendiera, ¿viste? Deberías meterte a Yoqueta. No, chica, no, no. No creo, no. Es muy difícil. Es difícil. Pero se estudia. Además, tú tienes la figura y el peso. ¿Verdad, Jacobo? ¿Qué? Que Rosaura podría ser Yoqueta. ¿Y por qué no? Bueno, nunca se me ha imaginado una idea así. Encantada. No sé. ¿Quién sabe? Hola, mi hijo. ¿Y Eloína? Venía. Estás de guardia en la clínica. ¿Y tú dormiste aquí? Sí. Ah. Menos mal, porque anoche... Anoche que se fue a una promovimentación allá abajo, ¿no? Uf, y eso pasa cada vez que se va la luz, ¿vale? Mire, ¿y tú ya tienes mujer? ¿Quién, ella? No, vale. Esa es una hija que me consiguió por allá abajo. Ay, Ricardo, yo necesito que me hagas un favor. ¿Tú crees que pueda? ¿Me han dado? No, es que necesito que te quedes con Yuleici mientras voy a hacer unas diligencias, ¿puede? ¿Yuleici? Sí, ya me la llevan de alta. Vene, y... Y, bueno, eso, ve, pero... Y cuando vamos a hacer guaguancola, fiesta, la salsa... No, hombre, Ricardo, Yuleici está igualita de cuando estaba en la clínica. Peor, porque ahora ni siquiera tiene médicos para que la cuiden. ¿Entonces vas a ir? Claro, sí. Gracias, Vale. Espero, ¿ok? Ya, espero, ve. Mira. ¿Y qué es Yuleici? Esa es mi jeva, mi novia, ¿ves? Pero moca, panita, porque la mamá de ella no sabe, ¿ok? Ah, Lady Monkey. Mira, vamos a ir, pues. ¿Qué? ¿Me vas a llevar a pasear por ese cerro maroliente? Bueno, si no quieres ir conmigo, te vas a tener que quedar allá afuera con los malandros, ¿ok? Sí, sí, rubia, adolescente. Como de 14 años, como de 14 años, ¿verdad, doctor? Como de 14 años. No, 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 tiene el cabello largo, rizado. Ajá. ¿Por qué Arisa está llamando a la morgue, Arcadia? Ahí no es donde se llaman la gente que se muere. Ay, anda, amorcito. Bueno. De todas maneras, fue usted muy amable, ¿sabe? Gracias por la información y por atendernos. Sí, cómo no, hasta luego. Dice que tengo que llamar al hospital de coche, que ahí están todos los cadáveres sin identificar. ¿Ustedes creen que María Fernanda se murió? No, 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 mi amor. Ay, que Dios la cuide, ¿no? Ya está bueno, no, Elisa. Bueno, Álvaro, hay que descartar... ¡Basta, Elisa! Claro, porque yo hago otra... ¡Basta! Estás macabra. Parece sus naves de marabuelo. Sí, por infantes, ya. Buenas. Buenas. Álvaro. ¿Cómo están? Qué terrible. ¿No se sabe nada todavía? No, no se sabe nada y yo ando... ando como loco. Bueno, María, yo vine a manifestarte mi apoyo y a decirte... Bueno, ya la noticia trascendió a los medios de comunicación. ¡Ay! Ya se va a llenar la casa de periodistas preguntones. Bueno, yo realmente no he tenido oportunidad de leer en la prensa. Bueno, mira, los noticiarios matutinos especulan con la hipótesis de secuestro. Creen que estamos ante una acción del narcotráfico que intenta amedrentar a los jueces honestos e inflexibles como tú, Álvaro. ¿Dónde estará mi hija, Ángeles? Álvaro. Ana Julia, ¿por qué te empeñas? ¡Ventrana! ¡Ventrana! ¡Otra bajada, Tocasones! ¡Yo te lo sigo, yo te lo sigo! ¡Ay, mi amor! ¡Un tiro en la espalda! ¡Gran poder de Dios! ¡Un tiro en la espalda, Ventrana! Mira, yo estaba ahí, ¿verdad? Mira, aquello fue un viacruci. Por cierto, no déjate la chama sola en el rancho, ¿no? Será que los malandros no comen coa, más se te meten en la casa y te violan a la pierna, porque ellos no tienen piedad. ¡Ay, cállate, muchachos! Por estas calles hay tantos pillos y malhechores. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando... Juana, ¿dónde está la señora? La señora va a dormir un poco más. Sí, papi, ella está en mi cuarto. Esta mañana cuando me levanta me sorprendió. No, ella siempre duerme en su cuarto. ¿Papá pasa algo malo? No, mi amor. Nada. ¡Ana Julia! ¡Abre inmediatamente! ¡Abre! Señora Beltrana. Bien, bien, bien. ¿Usted cree que el maestro Calixto me querrá ver a la muchacha? Calixto es el hombre. ¡Dilo ahí! ¡Ay, está dicho! Este la va a ver, este la va a ver. Mira, mi amor, pero tienes que hablar tú misma con él, porque Calixto tiene más vueltas que un cacho, mi amor. Mira, hay males, desgracias que no puede curar, y eso le saca la piedra. Además, no le gusta que lo agarren fuera de base. Eso sí es verdad, mira, Calixto es un faculto, hombre, bien serio, él toma sus cosas muy a pecho, él hace todo un estudio de factibilidad antes de entrar en el lecho encima. Bueno, yo traje, por si acaso, las placas que le hicieron a Julia y ella en la clínica, no sé si servirán de algo. Muy importante que haya traído, ¿verdad que sí? Claro que sí, bueno, menos no. Muy importante. Bueno, mira, yo voy a llevar aquí a Margaret a ver a Calixto, y tú me traes aquí ese, cuidando acá el mosquero, mosca con ese rodado. Ya vengo, la llevo a ella. Mi amor, ay, tío, hombre, llévala, a ver si Calixto hace algo por esa pobre muchacha. Ni siquiera pasar a reconocerla. Órdenes, señora. Pero, ¿órdenes de quién? Órdenes. Mire, colega, yo también soy médico, y algo sé de medicina legal, y para serle franco, a mí me parece que aquí está pasando algo bien extraño, ¿saben? Mire, el apartamento está precintado, y a la señora no le quieren entregar el cadáver de su hija, ni mucho menos se lo dejan ver. Ahora, dígame usted una cosa, ¿a usted no le parece que aquí esto está, que huele mal, que hay algo raro? Pero qué raro va a ser. El drogadicto ese, el degenerado ese de Ramsés Garrigues. Él fue el que mató a mi hija, yo lo sé. Y los Garrigues están comprando a todos, uno por uno, para que se callen. Desde el gobernador para abajo los ha comprado a todos. Esa es una acusación muy seria, señora Funceles. Una acusación bastante seria. ¿Y quién es usted, si se puede saber? Yo soy el gobernador del estado, señora Funceles. Y créame que me importa tanto como usted que esta situación se aclare por completo. Un tiro en la espalda. Sí, señor Calixto, un tiro en la espalda. Mire, Calixto, este Margarita trajo la placa que le tomaron en el hospital a la Chama. Buena idea. Déjame ver. ¿Qué edad tiene? Doce para trece. Tráemela. De aquí se andará caminando. Señora Chama. ¿Por qué? Permisito. Ajá. ¿Más café, señora Lucha? Sí, Nicolás, más café. ¿Y no quedaron otras arepitas por ahí? Sí, quedaron. Arrímela para acá, pues. Fondos mutuales. El problema es que hay que esperar el fin de año para ver el queso a las tostadas. Sí, Esther, Nicolás. Álvaro y ponle el cafecito. Ok. Ok, te trae más casito rallado también. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas, buenas tardes, señorita Esther. Buenas. Mucho trabajo con la promoción inmobiliaria. No queda tiempo para nada. Ah, sí, es que ustedes las promotoras inmobiliarias, cuando dicen a trabajar, se fajan rolo a tolete. Más café, Nicolás. Permiso. ¿Qué se cuenta? A ver, fondo mutual o préstamo hipotecario. Depósito a plazo fijo o cesta de divisas en Caimán Island. Mira, ¿qué hago con mis centavos, Esthercita? ¿Echártelos encima en ropas o balajas? Como siempre. ¿Qué pregunta? Hablas como quien se va a jubilar y piensa colocar sus fondos. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Ay, hace tiempo lo sospechaba. Esos amores con don Chepe. Nadie se retira de nuestro ambiente, hermana. Y menos con velo y corona, como quieres tú. Ay, ¿quién ha dicho velo y corona? Qué ridiculez. Ok, tal vez no con velo y corona, pero sí con jueces y secretarios habilitados en la estricta intimidad de la familia. Lucha, lucha. Las prostitutas no tenemos familia. ¡Aterriza! Nicolasa, haga el favor de buscar oficio en la cocina. Sí. Aló, familia Infanta, buenos días. Aló, Alonso. Mírame, no más que eres tú, no vayas a gritar. María Fernanda, ¿dónde estás? Les la vieron, dicen que estaba pálida y fría. Una noche terrible. El doctor Infante nerviosísimo. Un corricorre por toda la casa. Una gritería. Ay, no. Menos mal que mi guardia ya se terminó, porque no dormí nadita, nadita. No se puede esperar, esa niña desaparecida, imagínese usted. No, claro, pero yo sé, pero es que no sé qué cosa pasó con algo que dijo la señora. Y un lío, y un alboroto que se armó aquí. Ay, eso fue horrible. Miren. ¿Qué lío, qué señora? Bueno, la señora, la señora que está en la silla de ruedas, le dijo algo a la novia del doctor. Usted sabe, a la de pelido, negrito, así cortico, ¿no? A Eva Marina, le dijo algo a Eva Marina. ¿Qué Magdalena le habló? Ajá, esa, la señora Magdalena, que se me ha olvidado el nombre. Bueno, resulta que lo que dijo, yo no sé qué dijo, pero eso levantó un tierrero. Ay, el doctor se puso nerviosísimo. Y la novia iba para allá y para acá y le decía que se calmara, pero ella estaba más nerviosa que él. Ay, menos mal que no estaba aquí, porque eso fue un desastre. Realmente, toda la noche en eso, Arcadia gritaba por todos lados. Ay, bueno, ¿qué le dijo? No sé, algo que tenía que ver con el hijo. Algo que tenía que ver con el hijo. María Fernanda, María Fernanda, ¿dónde estás? En cualquier lugar del mapa, por. María Fernanda, eso no es una respuesta. Me haces el favorito y te vienes inmediatamente para tu casa. Mira, mientras tú no terminas el jueguito con la marginal de Eva Marina, yo lo siento mucho, pero no me ves más la cara. María Fernanda. Bye, bye, buddy. Bye, bye, bye. Callaza. Estufo. No. Malcriada. Sí, está rico, vale. Se llama Luzga. Arranca, arranca. Mira, tú no vas a ir por aquí, ¿verdad? No, lo que pasa es que ya vas a hablar por teléfono, pero no sé si vas a ir por esa escalera o por esta. Mira, que yo, tú viniste y fue por aquí, por aquí, pero ten cuidado, mía, que este barrio es peligroso y ya sujete bien esa cartera, ¿oyó? Usted no sabe dónde está metida. Siga derechito, por aquí, siga. Gracias, señora. No se preocupe. Señora, ya está metida. ¿Y qué es una acusación seria en este estado? Decir que su secretario de gobierno estuvo toda la noche amañando la escena del crimen. Que usted encubre al asesino de mi hija. No, ninguna es suficientemente seria en esta inmundicia porque todos, todos están vendidos al dinero de los Garrigues. Señora Poncelez, yo entiendo su dolor. Ahora bien, créame cuando le digo que no hay ningún motivo para que desconfíe de la forma como estamos conduciendo esto. Mire, usted me va a perdonar, gobernador, pero a la señora ni siquiera la dejaron llegar al apartamento y a esta hora es cuando le van a entregar el cadáver de su hija. Francamente, mire, esto pondría capcioso a cualquiera, ¿sabe? ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? Hablando con un empleado de los asesinos de mi hija. ¡Apártese, gobernador! ¡Apártese! Ah, le voy a decir una cosa. No voy a dejar que le echen tierra a esta atrocidad porque no me importan las mentiras amañadas ni las cosas que dijeron en la casa de mi hija durante todo el tiempo que estuvieron sus espirros allí. Porque tampoco voy a dejar que a ese drogadicto, a ese degenerado, lo juzguen magistrados de la nómina Garrigues. moveré cielo y tierra para que todos paguen. No cejaré en mi empeño. Tendrán que vérselas conmigo hasta que el infierno se congele. Yo sé que tú piensas que de esto nadie se retira. Pero toda la que empieza en esto lo hace pensando en retirarse. ¿Y nunca lo logra? Yo tengo mis ahorros. No. Tú no tienes tus ahorros. Tú lo que tienes es la cabeza llena de grillos, que es muy otra cosa. Además, te ha entrado la comezón de la respetabilidad. Tienes treinta y dele. Muy bien cumplidos. Y eso está estudiado. Le da a las actrices de vida escandalosa y, por supuesto, a las de nuestro oficio. Caramba, pero qué buena opinión tienes de nosotras mismas. No es mía. Es de Voltaire. ¿Y quién es Voltaire? Un tipo corrido en siete plazas. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, ¿qué opina el tal Voltaire ese? ¿Le parece bien o le parece mal que una se salga del ambiente? Voltaire es un zafado. Le encanta el relajo. Y no nos quiere ver casadas. Él opina que el matrimonio es un aburrimiento a dos voces. Ah, pues lo siento muchísimo por el fulano Voltaire. Pero esta que está aquí se casa y con Marco Aurelio Orellana. Eso te lo aseguro, Astel. Así que vamos viendo a ver cómo partimos el negocio. Te lo dejo. Ay, Lucha, no sabes lo que dices. Don Chepe Orellana. Rico y casado. En Venezuela existe el divorcio desde la primera presidencia de Guzmán Blanco. Mi amor, a los ricos no les gusta divorciarse. Ni le van a dar su apellido a mujeres de malvivir. ¿Quieres apostar? Ay, muchas gracias, maestra. ¿Te gustó? Me gustó que usted viniera. Ah, entonces la pera no sirve para nada. ¿Qué fue? Es que estoy salada, maestra. Casi no tengo motivos para reírme. Ahora me da porque cuando me río me duele. No te preocupes, amor, porque vas a tener motivos de sobra para reírte. Eso te lo aseguro. ¿Y cómo hicieron para pagar la clínica? Bueno, el señor Zahín le prestó la plata a mi mamá. Bueno, y yo que pensé que él no era buena gente. ¿Y este manganzón? ¿Desde cuándo te está acompañando? Bueno, maestra, desde esta mañana. Sí, y se vino con su novia la cara pálida. Ay, ¿cuál cara pálida? ¿Y entonces? ¿Yo qué creía que ustedes dos? Mire, maestra, es mejor que vayamos a darnos el chalequeo, ¿ok? No, mi amor, no te pongas así. Lo que pasa es que, bueno, yo pensaba que ustedes... Bueno, digo, más luego. Todavía no. A lo mejor más adelante. Pero mucho cuidado. Mira que aquí los muchachos no se han quitado el pañal y ya quieren tener familia. Será con la cara pálida. Ay, dale con la cara pálida. ¿Y quién es esa fulanita? Mire, maestra, es una catirita, una gringuita por ahí que... ¿Qué es tu novia? Ah, pues, que no había nada, ¿vale? ¿Cómo se llama la cara pálida? Acabo de hablar con María Fernanda. Me llamó por el teléfono, pero mi papá me lo quitó. ¡Vete para tu cuarto! Ay, Álvaro, lo trataste muy duro. Sí. Realmente eso es lo que ha hecho falta. Porque yo he sido demasiado condescendiente con mis hijos. ¿Qué dijo Máfer? ¿Va a volver? Me retó. Me dijo que no iba a regresar a casa hasta que... Ponerme condiciones a mí. ¡A mí! Que yo soy su padre. Pero yo la voy a buscar. La voy a buscar y ella va a saber quién manda en esta casa. Ay, cálmate, vida. Perdón, Álvaro, cálmate, que estás muy alterado. ¡No, alterado no! ¡Harto es lo que estoy! ¡Harto! María Fernanda hace lo que le da las ganas. ¿Y Magdalena? ¿Qué pasó con Magdalena? Me dijeron que anoche tuvo problemas. ¿Qué pasó? Sí. Volvió a hablar. Le dijo algunas cosas a Eva Marina. Bueno... Fue verdad. Me irá a matar. Bueno, esto se tiene que terminar porque esto tiene que tener un límite. Un límite. ¿Qué dijo Magdalena? ¿Y eso a ti qué te importa? Pero bueno, Álvaro, yo no puedo preguntar nada. Bueno, digo que... que si ella llegara a faltar que Eva Marina velara por sus hijos. No, ahora sí es verdad. Me va a adelantar. Mimi, pues, ¿cómo se llama la Catirita? Bueno, maestra, la verdad que yo no sé. Mire, ella a mí no me dijo su nombre. Ay, así será que ni te lo dice. Mire, pero no vaya a pensar mal, ¿no? Esa fue la muchacha que yo me consiguió por allá abajo cuando... Ya, pero una cosa, ¿y cómo haces tú para llamarla a ella si no le sabes ni el nombre? ¿De alguna manera la tienes que llamar? Bueno, a ver, ella es la que me dice a mí que monkey. ¿Monkey? Ah, pues, monkey. Muchacho, ¿y tú te dejas decir así? Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Mono? Ay, mi amor, no te rías. Aguanta un poquito, anda. Que después nos vamos a reír bastante. Bueno, muchachos, yo me voy, ¿ok? Ay, maestra. Mi amor, tranquila. Un toque técnico en casa de Elohina y vengo, ¿ok? Bella. Preciosa. Bueno, chao, pues. Chao. ¿Y entonces, dónde fue que te encontraste a la cara pálida? ¿Pero qué hace esta tipa aquí? Doctor Infante, usted debe tratar de serenarse un poco. Por lo menos ya sabemos que su hija no fue secuestrada. No, no me voy a tranquilizar. Hasta tener a mi hija aquí, frente a mí. ¿Ok, doctor? Vamos a pensar un poco. Fíjese, su hija se fugó en un ataque de indisciplina. Eso es lo que sucede frecuentemente a los adolescentes. A nosotros nos llegan cantidades de casos como este. Sí, pero mi hija no está acostumbrada a andar por las calles. Y una niña joven como ella en esta ciudad es un peligro. Estoy de acuerdo con usted. Precisamente por eso, en estas situaciones, nosotros nos ayudamos con los medios de comunicación. Fíjese, doctor, se publicó una foto nítida de la persona desaparecida. En este caso, su hija... Sí, sí, ya de teorías las sé todas. Todas. Asesinatos, raptos, todo. Pero es mi hija. Se lo digo porque es algo que nos ha dado muy buenos resultados, doctor. Usted ofrece una recompensa razonable y su hija es expuesta a la atención pública. En este caso, entonces, María Fernanda perdería el anonimato, esté donde esté. Es algo que nos ha dado resultados hasta ahora, doctor. Mira, al final los niños terminan ellos mismos llamando por teléfono a sus padres y regresando a casa. Piénselo, doctor. Piénselo. Bueno, con permiso, yo voy a estar afuera. Ay, Álvaro, qué contrariedad con Máfer, vale. Elisa. Dígame. Por favor, dile, Arcadia, que te debo una foto reciente de María Fernanda. Voy a publicarla. Voy a dar una recompensa. Pero a mí me parece muy peligroso. Un peligro es que mi hija no esté conmigo. ¿Pudiste llamar por los teléfonos monederos a la avenida? Bueno, te lo digo porque esos aparatos se la pasan desbaratado. Sí. Y es el único que encontré. Después de hacer una cola larguísima de monos. Y ese teléfono olía horrible a pura saliva. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es que a la gente de este barrio, a la gente de las casas, todavía no le han montado sus cedulares. Se dicen celulares y no me vaciles. Porque sé que es imposible que ustedes instalen teléfonos en estas casas. No, ¿cómo se ve que tú no sabes nada, vale? Mira, tú sabes que yo tengo que encontrarme con la señora esa que... Bueno, ¿y a mí qué? Déjala hablar, Ricardo. Bueno, y a ver si tú me podías acompañar. Porque si después me tengo que venir tarde. No sé, y no sé llegar y me da miedo. Mira, usted se volvió equivocado, ¿oyó? Yo me tengo que quedar aquí cuidando a Yuleici porque yo se lo prometí a su mamá. Ay, pero a ella no le importa. Y a ella te da permiso, un ratico. No, chavo, mira, ahorita no puedo, ¿vale? Es que tú eres ciega, ¿vale? Mira, ¿cómo la voy a dejar ella aquí sola? Con tanta gente rara que hay en este barrio. No, 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 le puede pasar algo, quién sabe. Ay, pero ella es paralítica, la gente ni pendiente con ella. Mira, no es para que se lo esté recordando, ¿ok? Mira, Catirita rancia, yo sé que no puedo caminar y que estoy paralítica. Pero por lo menos estoy mejor que tú, porque tengo donde dormir y no humillo a mis amigos. Ricardito, no la acompañes porque no se lo merece. Y Monkey es tu papá. ¡Ay, mi amor! El señor Calixto dice que te lleve, que te va a ver. El obituario saldrá mañana en todos los periódicos, señora Poncele. Ya su secretaria está al tanto. ¿Y mi hermana? Ya salió para acá. Señora Poncele, ¿no le gustaría tomarse un cafecito, un jugo? Yo se lo busco. No. Gracias. No me provoca nada. Oh, señor Poncele, si usted quiere, llore. Desahúgase conmigo, ¿sí? No, no merecía. Lorena, Lorena era tan independiente, tan disponedora. Siempre estábamos disgustadas porque... Porque yo le peleaba su tendencia a enamorarse de hombres mucho mayores que ella. Bueno, mire, ciertamente eso es así. Los hijos, pues, nunca dejan de dar problemas. Yo siempre me opuse a sus amores con un francés. Ese asno cubierto de oro. Tenía amistades que conocían su historial. Unos patanes. Gente acostumbrada a atropellar. A comprar el favor de los gobernantes de turno. No me gustaba ese hombre. Dios sabe que no me gustaba. No me gustaba. Pero usted sabe lo que pasa, señora Poncele. Que desgraciadamente la vida es así. Mire, cuando uno se enamora, se enceguece. Sí, pero todo el mundo conocía el pasado de Ramsés Garrigues. Su conducta disoluta, su afición a las drogas, sus líos con la justicia. Pero, pero a mi hija no le importaba eso. No le daba importancia. Ciertamente es una desgracia. Pero eso no se va a quedar así. Yo a ese animal lo voy a meter en la cárcel. Sí, él me va a tener que pagar este dolor. Así tenga que pagar todo el dinero del mundo de abogados. Así tenga que... Disculpe. Ya todo está listo para el traslado a Caracas. El cuerpo de la joven está en el carro fúnebre. Ay, Dios mío, fue un sueño. De verdad, el negro me dejó dicho en el espejo del cuarto del hotel que nos viéramos aquí, frente a los tigres. ¿Qué pasó el chocolate? ¿Viviste? Con permiso, comisario. Soy una esposa de jovencita. He hablado con todo el mundo. Hasta con consultoría jurídica. Y todos me dicen lo mismo. Que no se puede hacer nada. Parece que tendré que calarme a una mujer como asistente, ¿no? La constitución no distingue raza, sexo, credo o condición social, comisario. Ah, sí. No me digas. Pues yo sí hago distingos, jovencita. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque me hago respetar. La constitución no hace distingos. Es cierto. ¿Y de qué le ha servido? Nadie la respeta. Bueno. Por lo menos sirve para traer la prensa. Adiós, Pedro Luis. Mírame esto. Un aviso de recompensa. María Fernanda... ...vuelve a casa. Este aviso ofrece 100.000 bolívares de recompensa a quien sepa dar razón precisa de tu paradero. Aparece hoy tarde en este vespertino. Y mañana estará en todos los matutinos del área metropolitana. Con la crítica situación económica que vive el país, 100.000 bolívares de recompensa desbaratan cualquier posibilidad que tengas de ocultarte. Sobrará quien nos lleve hasta ti, no importa donde estés. Bastará que nos llamen a los teléfonos. Aquí pone uno de los teléfonos de esta casa. Y de mi oficina también. Vuelve a casa. Es mejor para todos. Tu padre. Un aviso peregrino, sin duda. Ojalá dé resultado. Sí, los detectives... ...dió en el clavo. Fue una buena idea. Yo conozco a la cifrina de mi hija. Ojalá no le haya pasado nada a la caterita. Que regrese con bien. Cien mil bolívares. De todos los caminos que conducen a la fortuna, los más seguros son la constancia y el trabajo. Ingenieros. Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedra de hace rato que se fue de viaje Cuando se iba, la perseguía la policía Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro Se le reía Y por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas De pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía No te distraigas cuando caminas